¡Eh! ¡Estamos aquí, Irte! Bienvenidos, bienvenidas chicas. Bienvenida. Bienvenidos a 6 o varios. ¿Cómo están? Esperamos que ya estén pasándolas súper rico en su casita. Bueno, pues mi nombre es Andrea López y hoy vamos a hablar acerca de la terapia psicológica, cuándo es importante ir, cómo detectar si ya es mi momento, por qué hay que ir. Así que, chicas, a ver Fer, ¿de qué vas a hablar tú? Yo voy a hablar hoy sobre cómo detectar posibles fraudes en las redes sociales, que es un tema medio escabroso, pero creo que es muy importante que todos nos demos cuenta que sí hay gente muy maliciosa en las redes sociales. Malvadas. Hola, yo soy Miriam Ábalos y el día de hoy vamos a hablar acerca de por qué la mujer actual tiene miedo a embarazarse. Eso es también algo que estamos viendo muy constantemente, que cada vez se agregan más años a la mujer que quiere embarazarse. Sí, y además tenemos una invitada súper especial, ella es Fanny Martínez. Ella nos va a platicar que es una dula. Así que, bueno, pues empecemos, chicas. Chicas, a ver, ¿ustedes son open mind o son de la vieja escuela? Súper open mind. Súper open mind. ¿Ustedes van a terapia? Claro. Muy bien. Desde hace muchos años, sí. Yo no. ¿Usted va a ver? Fui hace tiempo, pero ahorita no voy a terapia. ¿No ha sido? ¿Y te gustó? Sí, sí me gustó. ¿Sí? Sí, creo que sí, o sea, me gustaría retomarlo porque en ese momento era porque pasé por una situación media personal muy fuerte para mí, pero sí me gustaría retomarlo. Sí, la pregunta que más me hacen las personas cuando no llegan al consultorio conmigo, sino que nos vemos como que en la calle y así, es, ¿cómo debo saber si voy a terapia? Afortunadamente este concepto de que los locos van a terapia o que el psicólogo es para los locos, afortunadamente como que ya se está derrocando. Sí, ya está, ya lo estamos dejando atrás. Ya es obsoleta esa idea. Entonces, las personas se preguntan en qué situaciones deben o no deben de ir a una terapia psicológica. Mi pregunta, perdón, mi respuesta más simple es todas las personas debemos ir a terapia, sin embargo, hay personas que lo gritan, o sea, que sí les super, hiper, mega urge. ¿Por qué todos vamos a ir a terapia? Bueno, pues porque en primer lugar, ir a terapia es un momento de mucha calma, es un espacio libre y seguro donde tú puedes externar lo que sientes, lo que piensas y lo que quieres, y pues con esta parte de no vamos a juzgar, por lo tanto no te sientes juzgado. Un psicólogo es una persona imparcial que te va a ayudar a ver otro punto de vista distinto al que tú estás viendo. Eso es, o sea, en términos generales. Ahora, ¿en qué situaciones debo ya ir a psicología? Yo creo que todos lo sabemos, no es como algo que no sepamos, claramente sabemos que lo necesitamos porque tenemos ansiedad, porque estamos demasiado deprimidos, porque no estamos siendo funcionales en nuestras actividades del día a día, porque ya hay una alteración pues con la convivencia en el entorno con las personas con las que me desenvuelvo y me desarrollo en el día a día, entonces creo que ahí ya hay como un, ya es urgente ir a terapia. ¿Por cuestiones de ansiedad? Por cuestiones de ansiedad, sí, claro, ahí ya es cuando sería una cuestión más no funcional. Cuando ya hay ansiedad es porque una persona ya no está funcionando de manera adecuada. Algo les iba a decir, hiciste que se me fuera la idea, Miriam. Pero era respecto a la parte en la que las personas, por ejemplo, cuando alguien llega al consultorio, y esto sí lo voy a poner en términos muy rápidos, porque yo he atendido a personas que han ido con 3, 4, 5 psicólogos y la verdad es que no se quedan con ninguno. No es que los psicólogos sean malos, no es que los psicólogos incluso con los que van y no volvieron sean malos. Es que hay que entender que la psicología tiene muchísimos enfoques y además cada psicólogo es diferente. Entonces sí tiene que haber un clic con el paciente para que el paciente quiera volver, pero el hecho de que un paciente no vuelva no quiere decir que sea un mal psicólogo o que la terapia no sirve. Y también, o sea, digo, me imagino que cada psicólogo tiene procesos y métodos diferentes para tratar a un paciente. ¿Qué tiene que ver con el enfoque? Ahora, de que hay malos psicólogos, sí, sí los hay. Mi recomendación general sería, si tú tuviste una mala experiencia, trate la oportunidad de buscar a otra persona. No todas las personas podemos atender a todas las personas. Incluso como psicólogo, si alguien no te agrada, no deberías de tratarlo. Porque entonces ya entraría una parte parcial donde tú no estás como que siendo objetivo ni estarías acogiendo a la persona como realmente lo necesitas. Y lejos de ayudarlo puede que lo termines perjudico. O sea, no es como la intención, pero sí podría suceder. ¿Y cómo puedes elegir un buen terapeuta, un buen psicólogo? Porque también hay muchas ramas, como bien lo dices. Entonces uno ve psicólogo y no sabes con quién ir. Esa es una pregunta muy interesante. A ver, sí tendríamos que iniciar por ver cuál es el enfoque que la persona está buscando. Ejemplo, si hay una situación como muy de duelo, como pérdidas, pudiste buscar a un tanatólogo o a una persona enfocada en la parte gestáltica. Si hay una situación, por ejemplo, que tú quieres como irte muy, 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 muy atrás y todo eso, constelaciones y todas esas cosas en las que yo particularmente no compagino, podría irse más al psicoanálisis sabiendo que un psicoanálisis es un proceso terapéutico de 5 o 10 años. Por ejemplo, el enfoque con el que yo trabajo se llama cognitivo-conductual, que la verdad es que yo creo que es el mejor y cabe, o sea, las personas de terapia cognitivo-conductual podemos atender, digo, no me gusta decir todo, pero básicamente todo lo relacionado a temas de psicología y es un proceso terapéutico muy corto comparado con un psicoanálisis. ¿En qué consiste el cognitivo-conductual? Hay una parte en la que identificamos estas creencias o pensamientos y después vemos cómo estos van convirtiéndose en emociones. Es decir, por ejemplo, si yo te hago una mala cara, tú lo puedes interpretar como, ay, pinche vieja mamona, o puedes decir, ay, es que Andrea, ¿por qué es así? ¿sabes? Entonces, es la parte en la que empiezas a discernir. Al final del día, el pensamiento es cómo vemos el mundo y cómo nosotros a través de esta perspectiva empezamos a actuar y sentir. Primero sentimos, haz de cuenta que todo empieza a nivel pensamiento, luego se convierte en emoción, hay una parte fisiológica que esto es fantástico, este enfoque es fantástico para trastornos mentales como depresión, ansiedad, agorafobia y demás. Y después vemos cómo es que esto se convierte en conductas, es decir, ¿qué pasa después de que yo te tuerzo los ojos? O sea, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Me mientas la madre o me ignoras o te pones a llorar? Entonces, es súper completo, la verdad es que el cognitivo-conductual es, híjole, fantástico. Yo tenía una paciente que es médico y ella decía, para todo mal, cognitivo-conductual y para todo bien, también. Entonces, la verdad es que es súper, súper funcional. Regresando a tu pregunta, antes de que se nos vaya el tiempo, creo que esta cuestión sí necesita llegar por recomendación. O sea, si alguien ya te conoce, es fácil que te recomiende y diga, mira, yo fui con Andrea, ve, o que diga, oh, no manches, Andrea, es terrible, no vayas nunca, creo que sí es como, bueno, al menos yo así es como trabajo, sí tengo mis redes sociales y todo, sin embargo, mis pacientes casi todos llegan por recomendaciones. Entonces, eso habla al final del día por un psicólogo y debo decirlo porque es cierto, la verdad es que, digo, Vallarta es un granito de arroz, entonces entre muchos nos conocemos y la verdad es que yo sí he escuchado de, ay, es que fui con este psicólogo y no me gustó por eso, y se repite y se repite y se repite, entonces llega un momento en que dices, bueno, a lo mejor el psicólogo como que tal vez no ha ido a terapia últimamente y no está haciendo su propio trabajo personal interno, porque también nosotros necesitamos siempre como que estar en esta parte de la actualización, en depuración emocional propia y todo eso. ¿Y cuánto tiempo te ha tomado? Bueno, más bien hay pacientes que necesitan más tiempo. ¿Cuánto es lo máximo que uno puede estar ahí con un psicólogo y decir, bueno, ya, es momento de tú evolucionar por tu cuenta? El proceso funciona de la siguiente forma, realmente no hay como tal un número, el proceso con el que yo trabajo, el número ideal son 20 sesiones, 20 sesiones son aproximadamente entre 4 y 6 meses, pero, por ejemplo, la forma en la que yo trabajo es cada semana, para algunos pacientes que prefieren cada 15 días, bueno, es cada 15 días, pero idealmente es cada semana, y conforme la persona vaya sintiéndose, mejor la vamos mandando cada 15 días, luego la mandamos cada mes, cada dos meses, cada tres meses, cada seis meses, y lo ideal es que la persona siga yendo, como cada seis meses a terapia, como irle a cambiar el aceite a tu coche, ¿no? Algo así como de mantenimiento. Creo que eso sería lo más adecuado, sin embargo, hay pacientes, por ejemplo, que en 10 sesiones están súper avanzados, y hay pacientes que en 20 sesiones apenas están dando como que los primeros pasitos. Entonces, cada proceso es diferente, pero en promedio son 20. Así que, bueno, vámonos a un corto comercial y al regresar vamos a irnos a nuestra sección Mujeres al Mando, donde nuestra invitada Fanny Martínez, una colega, nos va a platicar acerca de la profesión Dula. Vamos y volvemos.